Hoy vamos a hablar de la válvula aórtica y en ese punto vamos a estar dos personas. Va a estar el doctor Antonio Dajer, que es experto en la intervención de la válvula aórtica por vía endovascular. A mí me toca hablar de la parte clínica de la válvula aórtica, que es importante en el día a día del ejercicio de la cardiología. La parte neurológica con la intervención de la enfermedad cerebrovascular, que es algo novedoso en el mundo y que ha tomado un auge importante porque estamos salvando vidas que antes no podíamos salvar en el ámbito neurológico. Y en la parte cardiológica, pues obviamente que la endovascular ha sido de un impacto relevante, sobre todo en la patología de la válvula aórtica. Hoy contamos con la presencia del experto en válvula aórtica, protésica, por intervencionismo vascular aquí en Montería. Entonces creo que son dos puntos bastante acertados de los temas de conferencia del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!